La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Humanidades invita al ciclo de conferencias itinerario de grandes escritores de la literatura universal. El 4 de noviembre a las 20 se realizará la charla William Shakespeare cuatro siglos después a cargo del doctor José Andrés Rivas. La actividad es gratuita, consultas y mayor información en el sitio web de la Facultad de Humanidades. La Escuela para la Innovación Educativa abre inscripciones a la capacitación pedagógica con la nueva modalidad virtual. Esta capacitación está destinada a profesionales y técnicos universitarios de todo el país. Por inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 450 95 41 de lunes a viernes de 8 a 20. El próximo 7 de noviembre, el doctor Claudio Urbano dictará el seminario Institucionalidades y Subjetividades Educativas en el marco del Doctorado en Educación. Acredita 30 horas de curso de posgrado y está destinado a los docentes de los distintos niveles y modalidades. Las inscripciones pueden realizarse enviando un mail al correo posgrado arroba eie.unce.edu.ar o comunicarse al teléfono 450 95 41 de lunes a viernes de 8 a 20. Agenda UNCE Suma Educación para Voz Agenda UNCE Suma Databr knock Agendas Agendas Agenda durable